Hola, hola. Quería contarles que estoy muy bien, transitando las últimas horas de aislamiento acá en Recifes. Por suerte para mí ha sido solo el primer día con un poquito de fiebre y nada más. He estado muy bien y he transitado sin problemas esto del COVID, que con un poquito de suerte, si se puede llamar de alguna manera, me tocó estar en un momento positivo que no tenía competencias y voy a poder decir presente este fin de semana sin inconvenientes en el Super 300.000 con todo el equipo Chirrolet YPF. También quería contarles que en el 2021 no voy a continuar junto a Spidagro, mi principal sponsor de los últimos años. Motivo ninguno en particular, simplemente se termina una etapa y quería hacer públicas mis agradecimientos a Víctor Escalas y a todo Spidagro por estos 12 años fabulosos que hemos vivido juntos. Así que muchas gracias Víctor y muchas gracias Spidagro por este acompañamiento y estas hermosas carreras y años juntos que hemos pasado. Contarles justamente relacionado con esto que el 2021 tendrá una renovación completa en la imagen de mi equipo y de mi auto, pero les estaré contando las novedades más o menos a mitad de la semana que viene. En cuanto a lo técnico, seguiremos igual, al igual que los últimos tres años nos haremos auto y motor íntegro en nuestro taller de arrecifes. Para terminar también quiero pedirles por favor a todos que se cuiden, estamos ante un rebrote importante de coronavirus y por favor tengamos conciencia, si bien a los chicos, a los jóvenes les hace poco y nada esto del COVID, si a los adultos mayores y quienes tienen enfermedades de riesgo es muy muy peligroso, así que por favor falta cada vez menos y seamos conscientes de que hay que cuidarse y que hay que cumplir los protocolos. Saludo para todos, que tengan un gran año y bueno, espero ver pronto al público en las carreras, ojalá que próximamente este año nos volvamos a encontrar todos juntos en las distintas carreras de la temporada. Chau chau.